¡Muy buenas a todos, Titanes! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Jump Assemble. Vamos a darle cañita con Luffy, a ver qué tal nos va, porque la verdad que las últimas partidas son un poco pinky-winky, sinceramente. Y yo qué sé, dejadme en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito de One Piece. Cuál os mola más, o si os mola One Piece, porque igual me decís Titan, no sé lo que es One Piece, pues puede ser, ¿no? Voy a quedarme por aquí. Sí, sí. En cuanto se va, ¿qué? Sí, mejor el Tanjiro con Uri, en cuanto se va, ¿qué? Muerto. ¿Qué es esto de ahí? ¡Hostias! ¡Ah, que revive! ¿Qué ha revivido? Toma, hostia. Se puede morir, ¿eh? Toma otra más. ¡Madre de Dios, cómo empiezan esta partida, ¿no? Mejor es que se va a revivir otra vez. Voy a vaquearme. ¡La madre que me parió! ¡Hostias! ¡Qué buena el Uriu! En cuanto se va, ¿qué? El Tanjiro que vaya con Uriu y ya está. Cuando se va, ¿qué? La primera vez, va con Uriu y listo. El problema ha solucionado. ¿Me da tiempo de llegar? Muerto. No, no he llegado por los pelos. Bueno, da igual. Como no me pueden tarjetear, está bien. Aterrizado afuera, creo yo. Igual no. Está bien. ¡Pam! 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 Vamos a pillar esto para no se lo pillen ellos. Y con esto, la torre. ¡Fuerísima! Ya está. Obviamente, muertísimo. ¿Sabes qué? ¿A dónde va metiéndose aquí? ¿Sabes? ¿A dónde va metiéndose ahí? Va a reparar otra vez, ¿eh? Vamos a campearle. Ahí está. Eso había yo. Ya está muerto. Le podría campear eternamente al Andy, pero es que tampoco me renta mucho, ¿no? Es decir, no me va a dar prácticamente recursos ese nivel 2. ¿Qué es esto aquí? ¡Me ha tirado la ulti! ¡Se da cerdo! ¡Que tú no me ataques! ¡No llego! ¡Te lo haces tú! ¡Te lo haces tú, Shinobu! Está muerto ya. Buenísimo. Vale, buena. Y está el Tanjiro con... Con el Uryu. Perfecto. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Bueno, pues yo qué sé. Voy a hacerme esto de aquí rápido. ¡Primer ítem acabado! Pinta bien la partida, sinceramente. ¿Qué nivel es este? Te la estás jugando mucho, ¿eh? O sea, que sí. Que soy consciente de que no tengo prácticamente vida. Pero es que te hago así y estás muerto. Mira el Lance, me piro. Me está fedeando el Andy, cosa mala, ¿eh? Sinceramente, me está fedeando cosa mala. Espera, te voy a mirar por aquí. A ver si tengo curación. Sí, tengo curación. Me pongo esto y me curo. Pi, 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 pi. Ah, aquí. El Andy se nota que es como su primera partida jugando, ¿eh? Te lo digo de verdad. O sea, me está fedeando. No sabes lo que estás haciendo. No lo sabes. Pero para una vez que no me tocan a mí los chinos malos en el equipo. Que fíjate que es raro. Chinos malos, pues sí, los hay. Esto entra, ¿no? Sí. Adiós, torre. Que sea. Fuera. Legendary. Gomu, Gomu, no. Me gana de vida. Tendré que pirarme. Hostia, el Andy detrás. Su puta madre. Muerto. Pobre Andy. Va a aparecer otra vez ahora, ¿eh? Va a aparecer otra vez ahora. Tengo las cosas preparadas para él, por si acaso se tira encima. Vale, no le da tiempo. Menos mal. Menos mal, qué pesado. Vale. Pues... Vamos bien, están puseando medio los compis. Que lo van a tirar ahora. Yo voy a venir por aquí por top. Ya está, poco más. Tengo que hacer. La cosa es que tú matas al Andy, pero aparece bastante rápido. Y aparece justo donde murió, ¿sabes? Eso puede ser bueno y malo, la verdad. No eso habría que deciros. No, 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 no. Muerto. Fuera. Nice. Y esto me lo cargo yo ahora. Con la ayuda de Shinobu, 100%. Pues primero a torre que abrimos. O sea, primera línea. Eso, tírame la ulti y muérete. Venga. Ya está aquí otra vez. No tiene miedo a nada, ¿eh? Es increíble. Muero también. Hombre, no, pero... Pero vete por la torre central, ahí está. Tantos muertos, ¿no? Muerto. ¡Oh, no, 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 no! ¡Uf, uf! No le he dado. Buena. Esto otra vez, no. Voy a acabar muriéndome. ¿No? Bien. Ojo, ¿que ganamos? ¡GG! ¡Madre de Dios! ¡Qué locura de partida, ¿no? O sea, me lo auténtica locura de partida. Me lo auténtica locura de partida, tú. No, claro, esta partida sí. O sea, como hemos empezado ya, pues obviamente como empezamos, pues ya está hecho. Lógicamente. Si empiezas así, y que te feden así, pues obviamente va a ser fácil, ¿no? La partida, si nos vamos mal. Si nos vamos jodidamente mal. Voy a darle like a todos los del equipo. Ahí está. Like. Y claro, así, ha sido una partida, es que ha sido muy corta. Entonces, no, tampoco hemos hecho mucho daño ninguno, ¿sabes? 36K, pero es que ha sido poco daño porque ha sido muy, pero muy corta. Así que, en fin, espero que os haya gustado el video como siempre. Pues dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis, nos vemos la próxima. Bye.